¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Hoy estoy con... ¡Woo! ¡Chate! Si nos ven con la misma ropa es porque no nos bañamos ¡Ja, ja, ja, ja! No, mentira, es todo el mismo día Vamos a estar viendo un montón de capítulos no oficiales de Keep Editorial que nos encontramos Algunos son muy buenos, algunos son muy malos Pero en fin, son muy divertidos ¡Ja, ja, ja, ja! Les regalo un gemido ¡Oh! Capítulo 49 no oficial A ver esto Estamos como tirados en el piso Hay mucho sol, ¿no? Hay un montón de los capítulos 49 no oficiales, ¿eh? ¡Noooo! ¡Termenaraña! Les gustan muy buenos, me gusta ¿Qué pasó? ¿Quién lo cubrió? ¿A dos guantes? ¿Quién lo cubrió? ¿Qué decís? El titán cameraman Yo digo el TV man ¡Sí! ¡Te cagué! ¡No! ¡Le explotó la cabeza! ¡Le explotó la cabeza! Verde, ¿no? ¡Verde le sale! ¿Por qué es un alienígena? ¡Like en los comentarios! ¿Por qué dije like en los...? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡El sticker mal malo! ¡No! ¡No! ¡Yo sabía! No puede ser tan fuerte este Sí, no sé dónde saco tanto poder ¿De dónde saca tanto poder, amigo? Está basado No está nada basado Está basado Sacale el parásito y listo, amigo ¡Uy, la música! ¡Uy, la música! ¡No! ¡Eso! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Eso es el gancho de... ¡¿Qué?! ¡Pero perdón! ¡No quema! ¡Noooo! ¡Sí! ¡No! ¡Pobre speaker man! ¡Pero era malo! ¡Había que aniquilarlo! ¡Pero no! ¡Pero no había que sacarle el parásito! ¡Kawaii! Capítulo 50 No oficial, a ver A ver El TV man El titán TV man Está por aniquilar al speaker man ¡Sacale! ¡Sacale la cabeza! ¡Le sacó el parásito! ¿Será bueno? ¡Amigo! Necesito que esto pase en la serie real Es el momento más épico del historia ¡¿Qué?! ¡Qué feo que es ese parásito! Amigo, aniquilen a ese parásito ya mismo ¡Sí, sí, sí! Por favor, por favor ¡Dejame en paz! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Volvió a estar basado! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡No me concierto! ¡No me pasa en la serie! Yo dejo de ver el kiddy toilet ¡Qué épico va a ser cuando suceda! Amigo, yo dije ¡Hay más alto! Por favor, ¿qué suceda? ¿De dónde se va? Los parlantes no tienen una forma rara ¿En qué pensás? Los parlantes ¡No! No tienen ninguna forma rara Son parlantes y punto Capítulo 51 No oficial A ver qué tenemos por acá ¡Uuuu! ¡No! Tremendos colores Sí, sí, sí ¡Me fascina! ¡No! ¿Qué es ese fuego? No estoy entendiendo absolutamente Entende de lo que está sucediendo ¿Qué? ¡Abrí su cara! Para ser no oficial Está muy bien hecho Sentí que me pegó justo en los ojos Like si sentiste lo mismo Re que nadie lo oiga ¡Ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡El titán cameraman! ¿Sí? Los sonidos están muy buenos Amigo ¿Qué carajo? Pensar que esto no es oficial Sácatelo de encima ¡Sí, papá! Gente, ¿qué prefieren? ¿Al titán cameraman o al titán tv man? Yo al cameraman sin porción ¿Sí? Sí Yo creo que tiene mucho fandom Un like Vamos ¿A dónde se iba? ¡Muy bueno! Así en los comentarios Capítulo número 52 No oficial Con chatter A ver qué ondas Los científicos, ¿no? Cámara HQ Locación Locación desconocida Desconocida Es el titán cameraman ¿Qué carajos? ¿Lo van a reparar? ¿Lo van a reparar? Eso va a subir ¿Y le van a meter un nuevo arma? No, una nueva cámara Mirá Malta cámara quiere tener Vale, es una cámara Es una pistola ¿Ojo? Es una pistola, creo Acá, van a poner a prueba Ah Van a poner a prueba la nueva arma A ver qué onda A esos montones, amigos Lo están torturando al esquivito Se lo merece No, pero pobre Mirá Mirá la cara, pobre Es que sufra No, pobre ¿Por qué? Porque hicieron mal al speaker man Es verdad eso Tremenda cámara, amigo Una cámara reflex Antigua, me parece No, 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 no Amigo No Amigo Me sentí mal Siempre hacen así Siempre hacen así Todos ¿Hacen todos? No hay alguno que no está haciendo Así en los comentarios Capítulo 53 No oficial Me encantan estos, amigo Están muy bien hechos Están espectacular Con este sujeto Amigo Es increíble No, no Soy Soy fan De este canal Soy fan De este pibe Cinco cabezas ¿Qué? A ver ¿Qué sucede? ¡Oh! Ay, lo de rellorada Se lo va a tirar ¿Qué? El boss toilet Otra vez El de las sierras Sí Siempre muere, amigo ¿Quién fue? El titán TV man El titán TV man Mejorado ¿Qué sucede? ¿Cuál es tu titán favorito? El TV man Para mí No, el cameraman Bueno, es que ahora Porque el cameraman Está mejorado Esperá que vuelva El titán TV más mejorado Esperá que vuelva El pickerman No, ese no va a volver Si va a volver Ese lo vamos a aniquilar ¿Ustedes creen que volverá? Es malo ese Ya está ¿Qué? ¡No! ¿Qué? El nuevo arma ¿Qué hizo? ¿El cameraman? ¿Martillo? ¡Pégale martillazo! ¡Blobix! ¡Sí! Acabó con el boss toilet Me muero Me vuelvo loco Me vuelvo loco Me vuelvo loco ¿Le es así? ¡Sí! ¡No! ¿Y ese? ¡Cuidado! ¡Cuidado atrás! ¡No! Capítulo número 54 No oficial A ver Un titán cameraman Todo tirado Un titán TV man Que se le acerca ¿Y eso? Ahí está El TV man Pará ¿Son dos TV mans? Si no ¿Eh? ¿A dónde estoy? Me teletransportaron No veo nada Me teletransportaron Nos teletransportaron ¿Qué soy un TV man ahora? ¡Eh! ¡Eso es un TV man! Eso no se entendió Estamos en el pop-dood Ah, no Ah, no Lo llevó a la base Nada más Ok, adelante Pasa por aquí, por favor Pasa por aquí ¿Y eso? No, ¿y eso qué es? ¿Qué? No, ¿qué es eso? ¡Pará! Es el TV man mejorado ¿Qué? Es el TV titán cameraman No, es el titán TV man mejorado Eso es un monstruo Creo que ¿Cómo que es un monstruo? ¿Qué pasará en el próximo episodio? Capítulo número 55 A ver, ¿qué onda? Obviamente no oficial ¿Qué es eso, amigo? Ah, le saca el polandito Y los queman Así sí, ¿eh? Así cualquiera Para, ¿y eso? Amigos, este capítulo Tiene mucha pinta El speaker mal Recordemos que ahora es bueno Volvió a ser bueno, es verdad Volvió a ser bueno Amigos, al fin lo veo bueno Es que Siempre lo veíamos mal Volvió a... ¡No! No me la contés ¿Qué le pasó? No, no me da que lo vuelvan a parecitar Yo me muero No, ya estaba Pándolo de ti Amigos, mirá lo que es esa cara Mirá los ojos El titán TV man Con tremendo parlante Es el que perió contra el... Boss Toilet ¿Qué carajos? ¿Eh? ¿Quién lo travesó? ¡No! El de las espadas El de las espadas Va a atravesar el... Oh, hay una... ¡Oh! Acabo de aparecer el titán El titán mejorado El titán TV man mejorado El titán TV man mejorado Amigos, miren lo que es esto Miren lo que es esto Por favor Está totalmente OP No le gana nada ¡Miren lo que es! Están todos muertos Quiero verlo mejor Ojo A ver su poder Amigos, es gigante ¿Qué hace? ¡Ya voy! Le saca la cabeza Me vuelvo loco Lo durmió Amigos, mira lo que es eso Tiene demasiado poder Mira lo que es eso Para hacer una tijera Me aturdeó todos los oídos ¡No! ¿Qué carajos? ¿Qué hizo? ¡Chucha! Ah, sí, lo hizo Todo tirado Y se va parando Me parece un transformer Así en los comentarios